Televisa presenta Sienten que sin dudar lo ganarán No pueden pararse y no tienen miedo de nada, de nadie Bajo el sol descubren sus sentimientos Y viven del amor como una fiesta Aunque alguna vez haga llorar De su virtud no se olvidarán jamás Locura, cordura, por igual Defiende su verdad Sabe que lo que está, su libertad Sabe que lo que está, su libertad Sabe su reír al mundo Sabe su reír al mundo Todavía no puedo creer que Toño sea mi novio ¿Qué? Daniela, ¿qué hora de llegar son estas? ¿Qué te crees? Esto no es un hotel Dime que no es cierto lo que dijo Cintia, dímelo ¿Y qué dijo? Que tú y yo lo habíamos hecho, Oscar ¿Y que no es verdad? ¿Me lo vas a negar ahora? Bien que lo disfrutaste ¡Eso no es cierto, estúpido! ¡Ni te vuelvas a decir mentiras nunca en tu vida! ¡Ni me vuelvas a aprender jamás! ¡No te crees, carita santa! No vas a dar un lado, ¿ok? Y si eres golfa, no es mi culpa ¡Ey, ey, 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 ey! Tranquilo, mi chavo Tranquilo No tienes ningún derecho a hablar así No te has dado cuenta, es una mujer Así que respétala ¿Oíste? Te calmas o te sales ¿Oíste? ¿Sabes qué? Salte ¡Salte! No me dejo, no me salgo Sigue tranquilo mejor No me tranquilizo ¿Qué quieres? ¿Que desaparezcan al duende? Ya, pero ya cálmate, caramba, ya Estás neurótico Estás entrando en una crisis Ya, relájate, relájate, relájate ¡Ya! Te aborrezco Eres la persona más detestable que he conocido en toda mi vida Ay, Paulina, por favor Si cuando estábamos en la cama juntos no decías lo mismo ¡No es cierto! ¡Ey, ey, ey! Cálmate, cálmate, cálmate Es que te quiten las ganas de que me meten exámenes entre mis cosas Eres de la Buenos Aires, ¿verdad? No, no soy de la Buenos Aires ¿Qué quieres? Me estaba buscando, ¿no? ¡Cállate, cállate! ¡Naca! ¿Qué con tu broma de ayer, eh? ¿Qué con tu bromita? ¿Sí? Te ríes, te ríes, te ríes, te ríes, estúpido Nadie se debe de enterar de que Paulina y yo andamos No es mi culpa que estés ardido, va a decir ¿Ardido o qué? Yo no estoy ardido, si quieres ¿Estás ardido? No, a mí me vale gorro que andes con la golfa de Paulina, güey O sea, chancla que yo tiro, no la recojo, ¿entiendes? Ah, sí, sí O sea, no le veo ningún mérito Sí, ¿cómo no? ¡No! ¡Esa vieja ha andado con toda la escuela! ¡Estás ardido! ¡Estás ardido! ¿Entendiste? Mucho cuidado, güey, mucho cuidado No estoy jugando, Oscar A veces discutimos, pero no estoy jugando ¿Y si te vas a robar las llantas? No te digo con quién ¡Nero, Nero! Allá afuera está el patíbulo con tu jefa Ya se dieron color que le robaron su mercancía Sus pedestales, sus cables, sus micrófonos ¡Ya, ya! Ya, pareces neurótica Cálmate, hombre Además, ¿quién va a pensar que fuimos nosotros? Nosotros no robamos, por favor ¡Nos adjudicamos! ¡Suéltame! Si no quieres que te acuse con el director, ¡suéltame! Hazlo Acúsame, a ver ¿De quién me vas a acusar? Si no tienes ninguna prueba ¡Ninguna prueba! ¿Entiendes? Así Claro está Claro está, mi hijinita Que yo te puedo seguir ayudando A cambio de algunos favorcitos Estás loca, ni los sueños Serías al último tipo que me saliera en mi vida ¡Me das asco! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Desde Malcolm! ¡Es Niña de Awak. ¡N angefarás Orange, Disney! ¡Eh, eh, eh! ¡Fu strictly Fukuychechechechало! ¡Puebly! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muy amazing 저qu envelope! ¡Ya! ¡Ya! y yo te vi con otra mujer, porque tú tienes un amante. ¡Te prohíbo que me calunes de esa manera, Daniela! Con tal de evitar que yo te mande a ese internado, eres capaz de inventar cualquier bajeza. Pero de nada te va a servir. ¡Te irás a Puebla! Ya, manerón, ya. ¿Ya qué? Por mí haz lo que quieras, o a mí te puedes morir. No me importa, pero ya vete, ¿ok? Eres una hipócrita, ¿sabes qué hipócrita? ¡Eres una porquería! ¡Eres una porquería! ¿Qué quieres que hiciera? ¿Qué quise? ¿Que le reclame a Juan Carlos que no se haya muerto en el accidente, idiota? Por favor, no soy tan bruto. ¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué quería matarlo? ¿Por qué? Yo no quería matarlo. Yo no quería matarlo. Solo que le hará un escarmiento, baboso. Ni modo, las cosas se salieron del rumbo. ¿Qué quieres que haga? Ya estamos los dos, tú y yo, en un lío. Por lo mismo, tenemos que andar derechitos y con las orejas bien paradas. Rafael, mi amor, mira el proyecto que me traje. ¡Eres una porquería! Mira, 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 tontita, o sea, el hecho de que te hayas disfrazado así de rebeldes sin causa, no te da ningún derecho a hablarle hacia el chemo, es mi amigo. O sea, tú sigues siendo la misma insignificante de siempre, la misma tontita. Oscar, ¿te hizo algo también? No, maestro Braulio. Con permiso. Oscar, ¿qué haces aquí? Se supone que deberías estar en la biblioteca. Sí, tío. Vamos. No te vale que no te vuelvas a escapar de la casa, Marisol. Porque te juro que te mando a vivir con tu padre. Ya te dije que nos tenemos que ir, que necesito trabajar para mantenernos. Yo ya no cuento con el apoyo de Rafael. Te recuerdo que él nos abandonó. Ni siquiera le importaste tú. Solo le importó su otra familia. Pues deberías de decir su verdadera familia, mamá. Porque todo lo que me está pasando es tu culpa. Tu culpa por haberte metido con un hombre casado. ¿Qué te pasa, Marisol? No te atrevas a hablarme así. ¿Por qué me pegas, eh? ¿Por qué me pegas si es la verdad? Y la única que no está pagando soy yo. Y no es por eso que yo me tenga que ir porque mi papá lo dejó. Gordón. Diego, Diego. A mí me también duermes, ¿eh? Despierta, imbécil. Por aquí no quieres ir, por aquí. ¡Oigan! ¡Largo! 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 Ya, ya está fuera. Caminale. Caminale, ya me tienes santa. ¡Ogenio! Papi, papi, no dejes que mi papá me lleve, por favor. Ya no me quieras. ¿Cómo te atreviste a armarme ese escándalo? ¡Me hiciste quedar en ridículo! ¡Ya soy más, te mereces! ¡Eres una desgraciada! ¡Suéltame! ¡No te atrevas a tocarme! Si no quieres que grifas de momento, se te dé todo el esponja de lo que has hecho. Yo no sé cómo pude fijarle en una mujer como tú. En una mujer como yo, tuviste una hija. ¿Eh? ¡Vámonos! Yo no estoy segura, después de la vida que llevaste, que Marisol sea mi hija. ¿Qué? ¡Eso es trastiano! ¿Qué? ¿Te duele que te diga la verdad? ¡Te duele que te diga la verdad! ¡Tu hija! ¡Mi hija y tú váyanse al diablo! Entonces, ¿es cierto que Diego se ha quedado a dormir aquí en tu cuarto? No, mamá, no. ¡Respóndeme, Fernanda! Mamá, es que no... ¿Cómo te atreves a llegar a tanto, Fernanda? Jamás lo pensé de ti. ¿Cómo te atreves, Juan Carlos? ¿Y quién te crees para besarme cuando se te pegue la gana? ¿Qué te pasa, eh? ¿Por qué no te pides a besarme? Por esos besos me podrías robar otro. ¿Sabes qué? ¡Quítate de aquí! ¡Quítate de aquí! ¡Suéltame! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí, Lorena? ¿Qué está pasando? De verdad, no sé qué voy a hacer para el examen. De verdad, no estudié mucho. Ay, Fernanda, por favor. Tú siempre sales bien en el examen. Sí, eres una exagerada. Toda súper bien es la que mejor le va. Yo lo sé, pero no soy muy buena en cálculo. Te iba a pedir que me explicaras el ejército. Entonces, dos minutos. Esto es para que aprendas a no estar de arrastrada. ¿Qué demonios le hiciste a Juan Carlos para que no quiera saber nada de ti, eh? No entiendo, no entiendo cómo puede ser tan estúpida de arrastrarlo. ¡Cállate! Te lo puse a echar ola de plata. ¿Eh? Papá, yo te explico. ¡Ya no me digas estupideces! Quiero que vuelvas con él, ¿me entiendes? ¿Qué haces en mi cuarto, eh? ¿Qué haces aquí? ¡Ay, por Dios mío! ¡No me corre aquí! ¿Qué es que pasa? ¡Esta es loco! Esto es para que a mí no te olvides de ir, ¿ok? ¡Ay, salganme! ¡Papá! ¿Y qué bueno que llegaste? ¿A qué bueno? ¡Eres una puta! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué creías, ay, ay, qué creías? ¿Qué creías? ¿Qué nunca te íbamos a descubrir? Que toda la vida, toda la vida ibas a engañarme a mí y a mi papá. Araceli está embarazada y tú la abandonaste, Chemo, que poca tienes, ¿eh? Ya, 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 mira, mira, tranquis, tranquis, mi reina, ¿ok? Yo quise ayudarla con su problema, pero ella se emperra en que quiere tener el hijo, pues esa ya es su bronca, ¿no? ¡Hija! ¡No puedes hablar así! Es también tu hijo, Chemo, ¿eh? ¡Ay, ay, ay, ay! Eso dice ella, mi reina, ¿ok? Porque ni tú ni yo podemos asegurar que ese es mi hijo. O sea, ¿a mí quién me viene a asegurar que Caraceli no me quiere cargar a mi cuenta el hijo de otro güey, por favor? ¡Eres un patán! ¡Oye, a mí nadie me pone la mano en sí! ¡Mucho menos! ¡Ey, ey, 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 ey! Tú le pones una mano y te la quiebro, ¿ok? Todo lo que estás diciendo de mi papá no es cierto. Lo dices para que lo odie, para que lo aborrezca, pero no lo vas a conseguir. ¡Es la verdad, hija! ¡Es la verdad! Pero, querido Mili, de estas que me abortaras o vivir con mi padre, que con una mujer suena como tú. ¡Cállate! Vuelvas a tocarme en tu vida. ¿Me entendiste? ¿Qué? No te queda claro, ¿verdad? ¿Ves cómo sí me quieres? ¿Ves cómo sí me amas? En el amor o hay pasión. O hay pasión. ¡Eso! ¿A poco no sentiste nada? ¡Ay, claro que sí! ¿Qué sentiste, Meryl? ¡Sentí lo asco! ¡Sentí repulsión! ¿Ves lo que nos provocas, Ezequiel? ¿No entiendes? ¡Lárgate de mi vida por el amor de Dios! ¡Una Paulina! He tratado de ser consciente y muy paciente de demostrarte que te amo. No te voy a arrojar toda la vida, Liliana. ¡Gracias, Dios mío! ¿Entendiste? Si no eres tan idiota, hombre. ¿Estás loca? ¿Crees que te vas a deshacer de mí? ¡Estás loca! Tú eres mi esposa. Aguántate tu asco. ¿Me entendiste? No te vas a deshacer de mí. Claro que voy a arrojarme de ti. ¡Claro! Mañana mismo empiezo los trámites para anular nuestro matrimonio porque yo no quiero nada que ver con esto. Me culpaste de no poder darte un hijo. Ese heredero que tanto deseabas. Te has hecho sentir una basura. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Estás loca! ¡Estás demente! ¡Loca! No, no tengo ningún amante. Entonces esa mujer... ¡Esa mujer! Es mucho para mí, ¿me entiendes? De hecho, estoy interesado en ella. Y nada me gustaría más que hacerla mi esposa. Ella sí sería una digna esposa y una señora viral. ¿Cómo te atreves? ¡Déjame! ¡Déjame! Muy pronto me voy a deshacer de ti, ¿me entiendes? ¡Voy a ser libre! Y voy a estar con la mujer que siempre he querido estar. ¡Déjate! Que esté a mi lado, ¿me entiendes? ¡Imbécil! ¡Déjate! 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 ¿Quién? 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 Juan Carlos, no te preocupes por mí, ¿sí? Perfecto, como tú quieras. Yo ya cumplí con advertirte el dolor de nada. Entonces no puedo hacer nada más. Nadie me creía, pensé que tú podías creerme. Bueno, ¿qué puedo esperar si de lo único que me entero es que ya te acostumbraste a pasar las noches con él, ¿no? Hiciste muy mal en decirle cosas a tu madre que no son... ¡Ay, por Dios! Y es obvio que mi papá y tú se entienden. ¿Eh? ¡Claro! Por eso Lorena es como es. ¡Golfa como su madre! ¡Déjate! ¡Lucía! ¿Vos te atreves a mí de golpear a mi hija? ¿No te atreves? ¡No es de todo el daño que nos has hecho! Perdóname, Victoria. Perdóname, sé que hice mal. Lo siento. Discúlpame, Tania. Discúlpame, ¿sí? Vicky, tienes que escucharme. Yo no tengo nada que hablar contigo. Y te voy a pedir, por favor, que no vuelvas. No quiero verte nunca más. Pero qué bueno que ya llegaste. Gracias, Tania. Ay, ni creas que lo digo porque me da gusto verte. Lo único que espero es que ahora estando tú aquí, tu mamá se calme y deje de andar de loca atrás de mi papá. Oye, yo no te permito que hables así de mi mamá. Ay, por favor, Lorena. Mi papá le pidió un divorcio a mi mamá porque anda con Lucía. Eso no es cierto, Tania. Claro que sí, yo misma lo vi. Tú y tu mamá son un par de golfas. ¡Esta, ya te he! ¡Vos te voy a... ¡Ya, ya, ya! ¡Oye, qué te pasa! ¡Oléntala! ¡Ya, ya, ya! ¡Fuera! Lo que estoy diciendo es cierto. Te vas a repetir, te lo juro. Tú y tu mamá se van a repetir, ¿me oíste? Ay, cabrón. ¿Y ahora qué le pasa a esta, eh? ¿Qué haces bien, Lore? No, sí, estoy bien, pero... No entiendo por qué dijo una cosa así de mi mamá. A ningún hombre le gustan las mujeres fracasadas. Ay, ya, deja de insultarme, ¿sí? Recuerda que yo también puedo hacerte mucho daño si quiero. Puedo delatarte con la policía. Puedo decirles que tú mataste a Javier Alvarez. Y eso es lo que voy a hacer. Nadie me amenaza. Mucho menos una recogida como tú, ¿me entiendes? Y ahora escúchame bien. No te atrevas a abrir la boca porque lo vas a bajar muy claro, Tania. Y no amenazó a un balde. ¿Qué pasa? ¿Por qué pelean? ¡Nada ya! Déjenme en paz las dos. ¡Las odio! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! Voy a callarte definitivamente, Tania. Buenas noches, Sara. ¿Qué haces? Quería saber si el anciano de Nicolás ya se murió. Fuiste tú, ¿verdad? Tú heriste a mi padre. Sí. Y ni te molestes en denunciarme, ¿eh? Le quedó muy claro a la policía que disparé en defensa propia. Como ves, yo seguiré en libertad mientras tu anciano padre se muere. No vuelvas a levantarme la mano. ¡Quítate! No vuelvas a levantarme la mano. Ya me conoces. También te aconsejo que controles a tu hijito si no quieres enterarlo junto a Nicolás. ¿Dónde, Diego? ¿Qué te pasa, Diego? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué me pasa? Perdón. Perdón por haber espantado este idiota. Perdón, lo siento mucho, pero me revienta verte con otro. Me lo revienta con otro. Ajá. Te amo, sí, vieja. Sí, sí, yo también te amo. Y resulta que te vas a catizar con otra vieja y no soy yo. Así que ya, Diego. No, 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 espérame. Espérame. ¿Por qué tienen que ser así las cosas, eh? ¿Por qué? ¿Por qué tienen que terminar así? Te amo como nadie en este mundo. Te amo. ¡John, John, John! Ya, ¿sí? No vuelvas a hacer eso, ¿sí? Ya, haz dos vidas con Gina. Ya, por favor, ya mí déjame en paz, Diego. ¡Portemos ti! ¡Portemos ti!